Esa ya, esa ya, mire el ame en qué, un batido, un batido, mire el ame en qué. Esa ya, esa ya, mire el ame en qué, un batido, un batido, mire el ame en qué. Esa ya, esa ya, mire el ame en qué. Esa ya, esa ya, mire el ame en qué. Esa ya, esa ya, mire el ame en qué. Esa ya, mire el ame en qué. Esa ya, esa ya. Mire el ame en qué, un batido, un batido, mire el ame en qué. Esa ya, mire el ame en qué. Esa ya, mire el ame en qué.